que ya ves que hay mucha gente que, o hay muchas historias que giran en torno a todo esto, de cierta forma, que dicen, no es que yo trabajo en un amor, que abren o cierran puertas, o que me hablan, o que caminan, e inclusive hay videos, buenas noches amigos, bienvenidos a The Podcast Madres Paranormal, este, el viernes no lo hice, porque el invitado, pues no pudo estar con nosotros, pero, hoy si va a estar, este, entonces, a ver, déjame ver si lo puedo meter ya, estamos trayendo al invitado, de México, este, quiero aprovechar para mandar saluditos, saluditos a Edgar Reyes, Tacosa el Cachetón, a Elena Navarro, este, saludos también a Ambar, y a Hugo en Busca del Fenómeno Paranormal, a Abraham Rodríguez, y a su familia, a Liam, a San Martínez, perdón, saluditos, saluditos a San Martínez, que esperemos se reponga pronto de la situación por la que está pasando ahorita, saludos, Lore Morales, saludos, a ver, mi Pepe, este, ¿quién más? Saludos a Kevin Paez, y a su familia, está Chihuahua Capital, a Marta, a Marta, a Tuluá, Colombia, a Francisco, hasta Coquimbo, Chile, Yuri Viviana López, también hasta Tuluá, Colombia, a Carlos Jaramillo, porque luego llora que no le mandé saludos, y pues bueno amigos, aquí está el invitado de hoy, el tremendísimo Pepe, ¿qué onda mi Pepe? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí, esperando la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, oye, ando todo fastidioso porque ahorita estaba, digo que estaba editando el video del, del panteón, y este, y pues ya sabes. Sí, 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 se estresa bien, bien mucho con la editación de los videos, ¿no? Sí, no, terminé, oye, terminé todo fregado, por eso traigo la, mi cara así de fastidio, pero no, aquí con toda la actitud, este, vamos a, a ver quién más nos ayuda a compartir, que nos ayudan a compartir el, el podcast, déjame lo comparto acá, mejor iba, y pues bueno, a ver si acá me voy otra vez para acá, abrí, 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 este, a ver, a ver, a ver, estamos ya, pues listos, estamos listos, para arrancar con esta entrevista, con esta entrevista plática, este, ahorita estoy proyectando otra entrevista que le hice a Ambar, este, y bien, mi Pepe, pues cuéntanos un poco, Lore, no, no te preocupes de todos, ya sabes que aquí estamos, este, a que andamos, a que andamos, ayúdanos a compartir, por favor, este, este, pues bueno, vamos a empezar, mi Pepe, eh, cuéntanos, ¿de dónde es originario, Pepe? de la Ciudad de México, de, ahora sí que de Naucalpan, y, pues aquí crecí ya, 29 años, y llevo viviendo aquí, es hermoso este lugar, sí, esperemos pronto tener la oportunidad de andar por allá, en Ciudad de México, hay lugares que, ahora sí que están muy buenos, creo que, no recuerdo bien si fue privado o, creo que le mandé un mensaje, y le dije que había lugares donde, estaban buenos para grabar, que, Heracrópolis, el bosque, infinidad de lugares, están muy, muy, muy buenos para, para grabar, como de, que si estaría bien, fíjate, para acá, disculpen, el, el, ¿te escucha? Sí, 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 te escucho, hay que disculpen el, el grñero, este, ahora, eh, yo creo que como todos, mi PP, tuvo que haber habido, una experiencia, eh, que te llevara, a empezar, como explorador, y como investigador, una experiencia que dijeras tú, esta, esta experiencia, Sí, de hecho, hubo, hubo, ¿qué le puedo decir? Varias, yo, cuando, no sé, recién salía de mi casa, paranormales, y de ahí, como que, me empezó a buscar, hubo como que, no sé, esa, necesidad de buscarlo, verlo, no sé, si me entiende, ¿no? Bueno, más bien explico, ¿no? Y, desde ahí, empecé a, a salir, pero, no sé, no, no, a mucha gente, se le va a hacer raro, que, ¿cómo es posible, que te llame la atención esto? Pero, pues, creo que es, algo diferente, que, que nos gusta hacer, ¿no? Sí, vamos a mandar saludos a, Avis Rodríguez, y, a, Emanuel Uribe Ortega, este, y al incógnito, que se desconectó, eh, bueno, este, ¿cuál fue tu primera exploración, mi Pepe? Así que, que dijeras tú, me llamó mucho la atención ir a este lugar. ¿Cómo? No, no la entendí. Ah, que, que fue, ¿cuál fue tu primera locación? Que dijeras tú, ¿la primera? Ajá, que dijeras tú, fui a grabar este lugar porque me llamó mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, la primera, bueno, de hecho, ajá, sí, lo escucho, no sé. Ah, deja, se está trabajando mucho, va, la señal. Eh, la primera locación a la que fuiste a grabar, eh, ¿cuál fue? Y, y cuál fue la razón por la que fuiste a grabar ahí, ¿qué es por lo que te llamó la atención para ir a grabar ahí? Eh, bueno, en primera no, no fue porque me llamó, llamar a la atención. Más bien que, eh, lo, lo hice por, como diversión, ¿no? Como hobby, como una experiencia más. Así lo, lo voy a dejar, ¿no? Pero fue en un bosque, y fue de día. Eran como las, que serán cinco, seis de la tarde. Iba con una chica, mi ex novia, mi ex novia, mi ex novia, y, y empezamos a grabar. Y, desde ahí, como que empezamos a, a tomarle interés a, a esto de las exploraciones, todo esto. y nos llamó la atención. Esa fue la primera. Ok, me vamos a mandar saludos a Jaime García, hasta Uruguay, y a Misael Sáenz, Linares, que están ahorita aquí acompañándonos. Este, ok. Y, de ahí, ¿qué fue lo que, qué fue lo que les gustó desde esa locación? ¿Qué experiencia se trajeron de ahí? Y, ¿qué los motivó a seguir adelante como exploradores? Y ahorita vamos a pasar a la parte de investigador. Vamos a ir por partes. Entonces, ¿pero qué fue lo que los motivó a seguir explorando lugares, este, ahí en, en Ciudad México? De hecho, insisto otra vez, no, no fue como que, que nos gustara, ¿no? Más bien que lo, lo hacíamos como hobby, pero, en el momento que, que llegamos al bosque, fue, no sé, la, sensación de soledad, todo eso, no sé, ver cosas que, que a lo mejor muchos no ven, nos, 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 animó a seguir adelante, ¿no? Y, no sé, la experiencia más fuerte ahí, en esa primera exploración, fue cuando, pasó una moto, que pensó, esta chica, con la que andaba, que pensó que, que nos iban a robar, que nos iban a hacer algo, eso fue lo más fuerte, ¿no? porque ni siquiera fue ni, ni, ni paranormal, insisto, fue de día, y estuvo muy, muy, para mí, fue, no sé, sentir esa sensación de, de miedo, ¿no? algo así. Ok, ahora, de las, de las exploraciones que realizaron, hubo alguna vez que se les presentara, alguna manifestación paranormal, que escucharan, no sé, alguna parafonía, o, o, o que hubieran visto alguna presencia, de algún espíritu, en una locación, que de ahí ustedes, decidieran dar el, el salto, de explorar, e investigar. Sí, de hecho, cuando fuimos a, a Mecameca, en una iglesia que, bueno, no más bien, es una ex hacienda, esa ex hacienda, pues ya, está abandonada, al ladito de la ex hacienda, hay una, una iglesia, igual, fue lo mismo, grabamos en, en lo que fue de día, pero, a tal grado que, no sé, sean las horas que, tenían que ser, se escuchaban golpes, pasos, voces, y no había nadie afuera, nos fuimos a recorrer, por fuera del lugar, y sí, llegamos a ver a, dos, tres cosillas que, que pues eran, anormales, para los demás, ¿no? Y cuando tomamos fotos, en la parte de arriba, del segundo piso de, de la iglesia, se, se, se puede, como que ver, una sombra, negra, ahora sí que, nos, nos sacamos de onda, nos tuvimos que salir, porque, pues, esa persona, con la que iba, era muy, débil, para, las, ¿cómo se llama? Para las investigaciones. Las cosas, cuando se posesionan, o, o te pasan, ajá, exacto, sí, y, y fue lo que, bueno, para mí fue lo, lo relax, no sé, para ella, ahora sí que, pues, como ya no estoy con ella, no sé cómo le haya, más bien, cómo lo haya sentido ella, ¿no? Pero de ahí, esa, esa exploración, fue una de las, más fuertes, de día, para mí, ¿no? Porque, pues, la verdad, no todos se van a atrever, a, a entrar a, a lugares abandonados, y luego con, personas que a lo mejor, pueden robarte, o, pueden hacer otras cosas, y, ¿sí me explico? Sí. Y por eso le digo, fue lo más, más fuerte para mí. Vamos a mandar saludos a Ámbar Martínez, saludos a Ámbar, claro que sí, gracias, gracias, este, ahora que estoy haciendo los podcast, amigo, pues voy a estar proyectando, a mis espaldas, el, el, es cierto, es lo que, le iba a decir, ahí se ve, Ámbar y Hugo, sí, este, y eso se me ocurrió ahorita, fíjate, dije, que está la tele apagada, que, a que se esté proyectando, no lo vaya atrás, este, ¿qué te va a decir? Y, eh, de ahí empezaron a hacer investigaciones, ¿cómo se llamaba anteriormente tu, ahora sí tu grupo, Chicharo Miller, saludos, saludos a mi amigo el Pepe, de parte del Chicharo, saludos al Chicharo. Saludos, saludos al Chicharo, sí, 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 ¿cómo, ay, que te iba a preguntar, se me va a decir, me va a dar el cassette, ah, ya, ¿cómo es que surge, el nombre, que tenían ustedes anteriormente, eh, como grupo, o como equipo, y lo dan a conocer, porque sí, era un nombre muy padre, que, a mí la verdad, se me decía, muy original y muy padre, me gustaba mucho. Bueno, de hecho, el nombre, es Urban Face, era Urban Face, ¿no? Se nos ocurrió, en una, ahora sí, en una fiesta, ya estaba con, con esta chica, platicando, estábamos, ahora sí que, insisto otra vez, de juego, queríamos hacer esto de, investigar, y salir a explorar, todo eso, y yo le dije, no, pues es que yo no quiero nada, que tenga que ver con, nada de, de, de Urbex, ¿no? Pero, llegamos a la conclusión, de decir, pues, le ponemos Urban Face, ¿por qué? Porque, pues ahora sí que, es el otro lado, de la, de la ciudad, ¿no? De lo abandonado, lo, lo triste, lo, lo feo, por eso, Urban Face, la cara de, de, de lo que es, la realidad. Sí, ahora sí vamos, o sea, ahora sí, valgame la redundancia, están mostrando, el otro lado de la moneda, de, de los lugares, que hay muchas veces, nosotros como personas, que llevamos, que todos, porque todos llevamos un, un día a día muy agitado, este, ahora sí como dicen, últimamente, de unos años para acá, la vida se vive rápido, se vive constantemente, y muchas veces, no nos damos tiempo, a, a prestar atención, a lo que hay a nuestro alrededor, entonces, por ejemplo, con exploradores, así como, por ejemplo, como, como ustedes, que se dedican, a mostrar, ese lado, de la moneda, que muchos no vemos, de ir a explorar, lugares abandonados, y cuando uno los ve, dice, ah cabrón, tampoco existe este lugar, en mi ciudad, porque a mí me ha pasado, que veo exploraciones, de gente de aquí, local de Juárez, y digo, ah cabrón, tampoco existe ese lugar, y te digo, es padre, es padre, ver el trabajo, que, que muchos exploradores, que hacen, y también muy admirable, porque, como dices tú, arriesgan, arriesgan la integridad, de su persona, este, al entrar a estos lugares, porque, como dices, no sabes, si va a haber, gente adentro, o, o qué tipo de peligro, les pueda ocurrir, dentro de los lugares. Sí, de hecho, ahora sí que, hay muchos lugares, donde, puedes grabar, ¿no? Pero, no va a ser como, esa experiencia, de, de sentir, la adrenalina. Bueno, yo lo veo así, ¿por qué? Porque, en muchos lugares, te van a decir, no, pues, te cobro, o te, te doy chance, pero, pues, nada más tanto tiempo, ¿no? Y, no vas a sentir lo mismo. No vas a, hacer esa, ¿cómo se puede decir? Esa secuencia de, 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 de grabar, y disfrutarlo, ¿no? Exacto. Sí, porque, por ejemplo, yo cuando salgo a hacer en vivo, como dice, voy con un ojo al gato, y otro al garabato, porque, pues, tienes que ir viendo el piso, también, donde vas, donde vas, donde vas caminando, porque, muchas veces, nunca falta el hoyito, falta la piedrita, y, 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 por ir descuidado, no, nunca falta que te des a la madre, porque yo sí me he partido a mi madre en algunas exploraciones, o en algunas investigaciones. Sí. Entonces, te digo, si tiene que ir uno como por el mismo. hay una historia muy chistosísima, cuando, fui la segunda vez a grabar a, ¿cómo se llama? Atlantis. Ajá. Este, íbamos bajando, ahora sí que, en un cerro, ¿no? Me resbalé con toda mi cámara, y me caigo ahí, ah, qué pedo, no mames, ¿para qué? Para mí se me hizo chistoso, ¿no? Porque, pues, estás checando que no haya gente de, de ese lado o algo así, y por andar buscando, me resbalé, y fue, para mí fue lo, lo chistoso. Sí, saludos a Alejandra, sí, Simja, saluditos, y también vamos a mandar saludos hasta Tamolipa, a Feliciano de la Cruz. Saludos, gracias por estar aquí, amigos. Saludos, saludos. Ya saben que este espacio para todos ustedes, y de ustedes, y por las personas que están aquí, en entrevista conmigo, algunos son amigos, y entonces apenas empezamos a hacer amistad, y pues el apoyo aquí es, es para todos. Este, que los hayan correnteado alguna vez, en alguna locación, mi pepe, saludos a Walter, Ezequiel, monje, saluditos, que digas tú, entramos a una locación, y nos corretearon, malandros o policías. De hecho, hablando de la iglesia de Tomacoco, la ex hacienda, ahí, al lado, creo que hay como que, un, ¿qué será? un rastro, donde los puercos, las vacas, o, no puedo decir la, la palabra, pero, pues, las cortan, ¿no? Sí, sí, puede. Bueno, el chiste es de que, cuando salimos de grabar, y todo el show, íbamos caminando, imagínense, nada más, nada más, ella y yo, caminando, es, que será media hora de camino, hasta la, bueno, al pueblo más cercano, y fue donde, que serán unos tres chavos, nos iban correteando, porque traíamos las cámaras, el teléfono, las mochilas, y nos sacamos de onda, y dijimos, no, no, a lo mejor, y aquí ya quedamos, ya no, no, no llevamos nada, ¿sí me entiendes? Y, y ahora sí que, llegamos con bien, pero, asustados, pero con bien, más que nada, fue el, el susto de, de esos güeyes, no, por, sí, saludos a Sandra, y yo, saluditos, sí, de hecho, creo que sí, ese video lo subieron, en ese entonces, cuando tenían el canal, y sí, creo que sí, me tocó verlo, estaba muy padre el lugar, y todo, y, y, y sí se ven ustedes, así como que, algo preocupados, porque, este carro, creo que estaba, pasó, creo, no sé si uno o dos veces, si ustedes ya están, así como que, en la alerta, de, por el caso de, ahora sí, como hacemos acá en Juárez, de una emboscada, salir en chinga, patitas, para que las quieran. De hecho, de hecho, ese lugar, es, ahora sí que, muy alejadísimo, de la, ¿cómo se podría decir?, del pueblo, ¿no? Es como media hora, de, de la ciudad, bueno, del pueblito, y pura terracería, a lo lejos, se ven los volcanes, y, imagínese, no hay ninguna casa, puro maizal, todo abandonado, y nosotros, nos tuvimos que arriesgar, para, poder hacer un contenido. Y sí, es lo que muchas veces, la gente, no sabe los riesgos, que corremos, yo creo que todos, como exploradores, o investigadores, para me la redundancia, vamos también a poner, el, el ejemplo de, de AMBAR, este, como te comentaba una vez, que me pone los pelos de punta, porque a veces dice, ando sola, y yo, ay, güey, qué, qué, ¿cómo que se, se está trabando algo? Ah, te digo que, por ejemplo, AMBAR, ya ves que dice, ella ha dicho, no, pues que ahora viene sola, a tal locación, y, y digo, o sea, pues que, que, que valentía, por no decir otra cosa, entonces, te digo, muchas veces, vamos a lugares así, y, y, y si corremos el riesgo, de que nos pueda pasar algo, porque a veces sí tenemos que desplazarnos distancias muy, muy largas para poder llegar a una locación y, y poderles traer contenido a, a, a los seguidores, este, para que tengan que ver, y te digo, y también. Ahora sí que, ahora sí como que, como dicen, ¿no? El entretenimiento. Ajá, y te digo, y pues aparte porque, a nosotros nos gusta hacer esto, te digo, yo por ejemplo, a mí me encanta salir a hacer en vivos, eh, tú sabes que yo siempre les he dicho, yo no soy mucho de andar en panteones, este, por, por, por respeto, y, pero sí he ido a panteones, sí he ido a panteones, este, yo soy más de andándose, ¿vale? Espérame, como que se está cortando, no sé, déjeme, cambio de lugar porque se está cortando, espérame, espérame. Sí, entonces vamos a mandárselos a, me diarraba en internet ahorita. Ángel, orienta, luchador. Ah, es un amigo, saludos al buen Ángel. Saludos, saludos. Sí, ya, ya. Así que, que muchas veces tenemos que desplazarnos distancias muy grandes, muy largas, para poder traer contenido, pero también lo hacemos porque nos gusta, porque es una forma de, de, de buscar respuestas, a, a lo desconocido, ahora sí como se dice, y, este, y aparte porque pues nos gusta vivir la experiencia y la adrenalina, nos gusta vivir la experiencia y la adrenalina, y te digo, y tenemos la oportunidad de conocer lugares que anteriormente a lo mejor no habíamos conocido, o no habíamos estado, y te digo, y eso es lo padre, porque, aparte de que el investigador o el explorador vive esta experiencia de estar en ciertos lugares, le transmites a, a, a tus seguidores, este, esa experiencia, y, y esa adrenalina de estar en ese lugar, que, que compartimos con todos ellos, y ellos a lo mejor viven a través también de nosotros, o a través de, 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 de los celulares, o de los videos, viven esta experiencia, y, y te digo, y es muy padre la verdad, ¿cómo? te quedaste congelado mi pepe, ah, ya, entonces, digo, por ejemplo, en algunos en vivos que ustedes llegaron a hacer, este, ¿qué, qué, qué, qué fue lo que lograron escuchar? Porque ya es que a veces se pueden escuchar este ruido, se pueden escuchar voces, se pueden escuchar cosas, fuera de, durante la locación en el en vivo, ¿qué fue lo que más, bueno, algo que hayan escuchado ustedes o visto, que les pusiera los pelos, ahora sí como dicen, de punta, un, un, un espíritu, se traba mucho, se está trabando mucho, porque acá no, este, a ver, no, porque acá se ve bien, bueno, casi, allá contigo, a lo mejor, a lo mejor ha de ser mi internet, pero bueno, sí, le, le, le cuento, la, la última exploración que hicimos, bueno, más bien que hice, porque, me tuve que brincar, a un lugar donde, era un casino abandonado, este, esa vez, hubo, ahora sí que de todo, demasiado, ¿cómo se puede decir? perdón, pero, desmadre, por, una línea de brincarte, tanto lo que es, este, estar investigando, escuchar, ver, y que, escóndete, porque a lo mejor el, el velador, o el güey que, que cuida aquí, nos puede, como si, ahora sí que aventar la patrulla, ¿no? Pero lo que voy, lo, lo más fuerte de ahí, fue cuando llegamos a, a un lugar que, que era como un segundo piso, y habían todavía cartas, habían, cosas que, que eran del, del casillo, y me dijeron que no las agarraba, porque se me podía pegar algo, se podía, no sé, traer la energía, hacia mi casa, ¿no? Bueno, el chiste, que vamos dando la vuelta, y hacia abajo, estaba la cocina, pero, o sea, era como un laberinto, porque, cuando nos subimos, hacia donde estaban las oficinas, y eso, dimos la vuelta, y abajito estaban unas escaleras, ahí, había, rasguños, no sé, escrito en, en lengua rara, no sé, tan pentagramas, cosas, bien cabroncísimas, y se escuchaba, bien, bien pesado, bien fuerte, bien, bien raro, o sea, fue lo, para mí fue lo más, cabroncísimo, como si fuera un gruñido, era lo que escucharon, ahora sí que no, sí, de, de presencias, no, no creo, que hayan, salido muchas, porque, pues, te concentras más en el, video, a estar buscando, si pasan o no pasan, si hay o no hay, ¿no? Y creo que a todos los exploradores, les pasa eso, porque no vas a estar, viendo, ah, ya pasó aquí, ah, ya pasó de este lado, ah, ¿qué es? No, pues, obviamente no te vas a dar cuenta. Sí, no, le vamos a mandárselos a Ryan, Mezen y a Jaime Manuel Arrioja, saludos a Sacapulco Guerrero, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, de hecho, fíjate que, muchas, por ejemplo, muchos exploradores o investigadores, eh, no acostumbran a checar sus en vivos, y yo sí, yo, por ejemplo, descargo el en vivo, y, y yo lo checo, no tanto por, si encuentro, un, un, un espíritu, un fantasma, algo, no, a mí me gusta checar mucho los en vivos, este, más que nada por las parafonías, o como se les conoce también como las psicofonías, porque este, este tema a mí de las psicofonías o parafonías, se me hace un tema muy, muy interesante, porque muchas veces, aunque no te digas el spirit box, la cámara, ¿te escucha? Ajá, algún, algún registro de voces, y eso es muy interesante, porque, están usando la energía, de tu cámara, o del equipo que traemos, para poderse comunicar, sí, espérame tantito, cierro la computadora, ya, es que está mi mamá en frente, ah, ahí me salvas a tu madre, de que saluditos, entonces, digo, a mí se me hace así como que muy interesante, porque, eh, si será mucho el caso, eh, de, de que se registren, estas, parafonías o psicofonías, y te digo, es algo que, a mí me llama mucho la atención, y sí me gustaría hacer un tema más adelante, para platicarlo aquí en el podcast, porque es algo bastante interesante, tío, o sea, mucha gente se deja ir que, que a ver si captan algún espíritu, a ver si captan alguna sombra, que sombras también salen muchas, pero, pues, es imposible captarlas totalmente en video, pero, es como un video, son las parafonías, es como un video que subiste, ¿no? Que, la gente sombra, mucha gente, se guía por eso, ¿no? Perdón, se guía por eso, que, que son gente sombras, pero, la, en realidad no, a lo mejor pueden ser, cosas más fuertes, o, menos fuertes, y, nunca vamos a saber, si en realidad, es, ¿no? Sí, y cuando, en el, punto de los, audios, de que escuches, o hagas, o sea, creo que todos, este, nos ponemos a, a escuchar cosas, ¿no? Es como la música, hay veces que en inglés, no le entiendes nada, pero la cantas, ¿no? Y, y, y en esto de la exploración, tienes que tener muy, 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 muy cabroncísimo, como el, el pego de, de escuchar bien, ¿por qué? Porque a lo mejor puede ser una risa de, del que te acompaña, a lo mejor puede ser otra cosa, por eso es como dice, se tienen que estudiar los videos, para que después no digan que hay, un, un fake, como, me dijeron a mí, casi un fake, ¿no? Sí. Ahorita, ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá, porque a mí también ahorita me traen de, eh, de profanador de tumbas, creo que casi, pero bueno, estamos reales. Digo, sí, mucha gente, pero, pero sí, sí, perdón, perdón, sí es profanador de tumbas, ¡ah, qué lechón! No es cierto. No, no, oye, ese güey estaba, estaba metido. Más bien que se le antojó. Sí, ahí fue metido a la cabeza, y se le olvidó algo, y ahí la dejó. Sí, 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 no. No, digo, este, porque sí, mucha gente dice, no, pues es que yo no acostumbro a revisar los en vivos. El otra vez, escuchando el en vivo de, de la mansión de, de Ámbar, este, sí, estaba detectando varias, varias voces, fuera del spirit box, y le comenté a... Mucho gutural. Ajá, y le dije a Ámbar, le digo que le pedí permiso a Ámbar de, que se me dejaba bajar ese video, nomás para... Para analizarlo, ¿no? Ajá, y haz de cuenta que, tío, que lo estuve analizando, le estuve marcando donde todo, incluso le estuve poniendo ahí lo que decían y todo, y se lo mandé, y ya este, porque, le había comentado también a ella, que había una parte donde hablaba Hugo, pero se oía otra voz, y ya analizando el video de Ámbar, sí se oye que habla Hugo, y le, y le responde, le responde este espíritu, y le dice no, pero haz de cuenta que le dice así clarito no, entonces, ya digo que lo estoy checando, se lo mandé a Ámbar, y ya este, me dice Ámbar que, entonces, que se le hace muy, muy interesante todo esto, le digo, es que sí, te digo, muchas veces no tenemos la, la cultura de checar nuestros propios en vivos, pero sí es... Más bien, más bien, no es de que no, no podamos checarlos, a mucha gente como que se le hace muy difícil, porque a lo mejor no tiene tiempo, no tiene tiempo, no, este, a lo mejor no puede editarlo, no puede sacar las cosas que, que tienen que sacar, ¿no? Porque cuando yo editaba mis videos, me tardaba de, ¿qué serán? ¿Tres días? ¿Cuatro días? Por un video. De que, quitarle todo lo que, que no es, ahora sí que me refiero a los comentarios de, las pendejas que hablábamos, ¿no? De que íbamos grabando, de, ah, sí, chinga tu madre, bueno, mami, si me, me explico, eso es, que mucha gente no lo ve, porque dice, no, es que me editas bien feo, pero ellos piensan que nada más lo, lo estás haciendo por, por hacer, ¿no? Sí, dice Ambar, ya regresé, muchas gracias Ambar, muchas gracias, este, saludos a Ambar, saludos a recientes, que por ahí lo vi conectadillo, saludos a Mary, Waldo, hola y Pepito. mi prima, saludos, mi prima, saludos a Mary, este, sí, te digo, entonces, te digo, es, es, a mí lo que me gusta mucho, fíjate, de, de los servivos, y me gusta mucho checarlos, o escucharlos ya después de, de que fueron transmitidos, porque, lo reviso hacía ratitos, y, y sí detecto muchas cosas, y veo muchas cosas. Hay veces que, cuando lo estás revisando, se, se salen más cosas, ¿no? Deja tú, y lo checas una vez, y dices, lo voy a volver a revisar, y saca, o sea, si ya había sacado un tanto, sacas otro tanto más, y entre más lo checas, más le sacas, y más le sacas. Casi, casi una hora. No, pues, y ahorita yo con el que estaba editando, perdón, del, del, le voy a poner el saqueador de tumba. Este, pues, te digo, hoy no trabajé, hoy, hoy, hoy sí, descansé, y estuve como desde las, cuatro y medio, cinco de la tarde, hasta hace ratito que te mandé el mensaje, estaba editando, y te digo, sí terminé bien fastidiado, o sea, sí estaba así de, ya, 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 ya quiero terminar. Es como, es como dice mi amigo el de Paranormal Attack, quiero subir la historia, pero ya me estresé de tanto editarla, 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 y no puedo, no acabo, no. Y sí, y te digo, pero, o sea, es raro, para mí es raro, nunca se puede acabar. Y no, créeme que no, o sea, y le buscas y sale, y le buscas y sale, y sale, y sale, y así como ya le anuncio, y sigue, y sigue, y sigue, dice Ámbar, ¿qué hago ahí atrás de la pantalla? Aquí, en lo más reciente de IP, Ámbar, ahí para que la gente se dé una vueltecita, checa la, la plática que tuvimos. Se está trabajando. Muy padre, la plática con Ámbar, fíjate, me la platico, muy a gusto, sabes, mucha experiencia Ámbar, mucha experiencia, y sabe muy bien lo que hace, y sabe muy bien lo que hace, y yo creo que cada investigador, cada explorador, trae su propio sello, y te digo, ¿Su estilo? Ajá, y te digo, más que el estilo, uno tiene que dejar su propio sello también, te digo, ahí en los videos, porque pues dejas la esencia, dejas tu esencia, dejas parte de tu persona, parte de, parte de tu ser, y te vas a conocer con tu público, con tus seguidores, y este, y eso no padre, eso no padre. Me está trabando mucho, a ver, espéreme, checo el internet, espéreme tantito, voy a checar el internet. Sí, ya se te trabó, y te llamé, ahí estás, ya se lo he trabando. ¿No se le está trabando a usted? No, a mí no, no mira. deje de desconectar mi internet, deje de desconectar mi internet, y ya me vuelve a agregar, no tardo. Saludos a Edgar, Eduardo Reyes, saluditos, saluditos. así como les comentábamos amigos antes que nada, antes de seguir los invito a que se den una vueltecita por el canal y por la página de Facebook de Ambar y Hugo en Buscarlo Paranormal tienen muy buenas investigaciones también creo que se llama Shava USA también lo pueden encontrar así en en Youtube y creo que en Facebook el Nano también el Nano lo pueden encontrar así cuando chilla el muerto creo que se llama el canal de Nano cuando chilla el muerto se llama así el canal de Nano en Internet en Internet en el COVID en Youtube y en Facebook creo que también lo encuentran igual los demás Shava Urbex, ándale si es cierto si es cierto Ambar Shava Urbex en Youtube y en Facebook así lo encuentran quien más se me pasa Ambar quien más ay, quien más este entonces cuando chilla el muerto por Youtube de Nano ese es de Nano cuando chilla el muerto por Youtube entonces les comentábamos amigos a veces es bueno checar un poquito el en vivo y darnos un espacio para checar el en vivo y sacar el material porque los en vivos ofrecen muchísimo material muchísimas parafonías o psicofonías y les digo es muy bueno la defensora de lo indefensible también amigos visítenla también tiene muy buen contenido este para que se den una vuelta a todos estos canales que les estamos mencionando este y pronto pronto viene un proyecto muy padre por ahí cuénteme también para que se den una vuelta a mi canal de IP Expedientes Ocultos ahí va a encontrar variedad de contenido también viene un viene un proyecto muy padre este de Ciudad de México un grupo de investigadores es un investigador explorador que luego les vamos a estar dando detalles apenas ahorita se está este cocinando el proyecto estábamos eh con qué fue así que digas tú eh eh por este este proyecto que tenían ustedes bueno para hacer un poquito hincapié amigos eh nosotros conocimos a a a Pepe eh por medio de de Ángel Heredia y en los un saludo al al buen Ángel bendísimo Ángel este que los fue quien los contactó para hacerles una entrevista cuando nosotros estamos en en programa de radio ya hace uff de uff y de ahí hace 10 años si ya y de ahí fue donde conocimos a Pepe y y a Chuli pero se acuerda se acuerda que que yo no me pude conectar a la entrevista porque mi computadora empezó a fallar el micrófono y se hizo un desmadre y la única que 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 estuvo ahí fue fue Chuli si se puso en contra hombre chihuahua pero te digo estuvo padre la entrevista estuvo estuvo muy padre y de ahí pues es donde conocemos a Pepe y a Chuli este Soledad Margarita bienvenida bienvenida este y hasta la fecha amigos seguimos con una amistad muy padre este y y con qué fue con lo que se topó el proyecto de Urbex que dijeras tú esto nos hizo tambalear un poquito para si vamos a entrar a ahora si vamos a entrar a ¿cómo se dice? a terreno que que hizo tambalear el proyecto que 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 dijeras tú esto antes de lo que pasó esto nos hizo como que tambalear y empezar a tomar la decisión de como que alejarnos y seguir alejarnos y seguir ¿en qué forma se refiere a a meternos a paranormal o o o como cuando entraron a lo paranormal que ya se ya nos metimos de lleno a lo paranormal y así como que dijeras tú pues había situaciones que nos hacían tambalear un poquito como que nos regresamos a la exploración o recibimos a lo paranormal es que de hecho de hecho cuando empezamos a ahora si que en el canal la pagina y todo eso de hecho hasta el instagram teníamos pero bueno a lo que voy el punto era de que siempre de día era aburrido ¿no? lo explico o sea no no le encontrábamos el chiste al lugar de día siempre de día siempre de día siempre de día y y nosotros con ganas de de sentir algo fuerte ahora si que nos fuimos para para lo lo de noche como tres cuatro veces grabó esta chica conmigo y de ahí fue cuando me dijo vámonos directamente pura noche pura noche pura noche pura noche pura noche pura noche pero nosotros nosotros queríamos algo fuerte ¿no? algo pues como dicen a las tres cuatro o cinco de la mañana te van a espantar pues eso es lo que hacíamos buscarlo a esas horas y por eso nos fuimos más de de ese lado de de la noche y es que fíjate muchos buscan salir a la noche porque precisamente existe este para así como este este mito de que todo pasa a la noche y no es cierto te puede pasar a cualquier hora de día te puede pasar a la mañana en el transcurso de la mañana mediodía en la tarde este tarde noche digo cuando va a haber alguna manifestación de algún ser de algún espíritu se va a dar no importa la hora porque ellos gracias Sandra gracias ellos no conocen horarios y te digo se manifiestan a cualquier hora de día entonces y de hecho esa manifestación no te la van a hacer tan clara la van a hacer como va bueno te lo voy a hacer tú y a la chingada no va a ser clara porque porque no lo vas a ver tú si no lo vas a sentir ¿no? fíjate comenta Amba querías desafiar los miedos y lo paranormal de hecho la actividad está en el día siempre y noche sí pues como comentamos que no importa la hora siempre va a estar ahí a cualquier hora del día y eso es lo padre digo yo cuando estaba oye yo cuando estaba en Joriba sí se me hizo una rutina y se me hizo muy monótono todo de noche todo de noche todo de noche y este y sin una punta que dije es lo que yo quería o no es lo que yo estaba buscando se hizo costumbre ¿no? entonces de ahora que estoy solo y ando como IP te digo de repente si se me bota la canica me voy a grabar de día o me voy a grabar de noche ya sea que haga colaboración con Ángel o cuando se va este Edgar conmigo o que me acompañe Carlos con Carlitos ¿no? sí, sí, sí me dice Carlos entonces lo que me dio es un fanador de tu no me haga reír por favor dice Ámbar no creo no creo no creo que mi opinión es si estás dentro de lo paranormal y caminas entre muertos y espiritual hayas pero no busques lo que no debes solo se da exacto exactamente fíjate nosotros al día del pantrón íbamos con la idea de un en vivo nomás algo tranqui es algo tranqui es algo relax y paz que me saltó a la pala y todo el pedo y fue a profanar tumbas nada desde todo fui a la tumba de la monja y ahí fue donde empezó todo esto y ahorita que estás checando la sesión de Spiritbox y ahí nos empezaron a hallar e inclusive hay una parte donde dice el cráneo y otra voz dice cráneo entonces te digo de ahí nos empezaron a hallar nos empezaron allá hasta que llegamos a la tumba donde estaba el cráneo y te digo eso sí es cierto muchas veces las cosas no necesitas buscarlas las cosas llegan las cosas llegan es como como yo cuando recién empezaba le digo que debía y llegó un momento donde ni siquiera nosotros estábamos buscando ahora sí el lugar ni ni cómo grabarlo o por qué grabarlo si me explico pero llegaba llegaba el momento donde no sé en un punto específico pasaban las cosas si no era si no era de que nos tiraran piedras si no era de que nos jalaban los pies si no era de que nos jalaban las mochilas era porque pasaba pero insisto nosotros no no íbamos a buscarlo en ese tiempo ya cuando a mí me pasó una experiencia muy 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 fuerte que a lo mejor ustedes la saben y las que bueno las personas que me conocen también las saben este fue donde yo dije a ver pues ya viví esto ¿por qué no lo voy a hacer? ¿sí me explico? y esa esa experiencia es algo para mí fue traumático ¿no? ¿por qué? porque nunca había vivido esas cosas nunca había sentido todo eso ahora sí que no me lo van a creer los que están viendo el video o los que estén escuchando no me lo van a creer pero pues ahora sí que se me presentó el diablo y tuve que que pelear con él tengo mis protecciones mis dos anillos y en mi cuello tengo otra en mi mano tengo mis tambiénito y por eso siempre he dicho para mí esto no es no es juego porque ya pasé pasé y lo vi ¿no? sí mira comenta comenta ambar hay que tener vocación esencial y dedicación a esto porque es de grande respeto y si vas así porque sí tenlo por seguro que los muertos salen y cuando chillan aguas para eso hay muchas protecciones fuertes y comenta Sandra ambar yo pienso yo empiezo a mirar y escuchar cosas y no me gusta y olores fuertes a podrido y me da miedo Sandra sí te entiendo porque cuando empecé en este pedo yo también andaba así y yo cada vez me iba a pasar y es que huele a esto y huele a aquello y huele a lo otro y me da muchos olores y bueno y si te da miedo pero ya luego disfrutas todo el pedo este porque es algo que ya trae uno como dicen es uno que ya trae y muchas veces desconocemos de hecho ese don bueno el don lo puedes despertar pero sabiendo como como hacerlo porque hay mucha gente que lo que lo dice ah sí yo tengo don tengo don tengo don tengo don pero su don ¿a qué va a llegar a nada más hablar cosas que no por eso digo despertarlo bien porque nada más hablar por hablar no 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 es don si no si digo yo por ejemplo ya tengo tres años he metido en lo paranormal y yo que recuerdo como a los tres años empecé a tener experiencias paranormales pero digo muchas veces pues ya no decía nada porque me decían ah tan loco y son imaginaciones entonces muchas veces te quedas callado y vas aprendiendo a vivir con eso vas aprendiendo a lidiar todo esto pero llega un punto en el que empiezas a a comprender un poquito más la situación empiezas a a informarte a entender y te digo yo me considero una persona que todavía estoy en un en un punto del camino en aprendizaje todavía me falta mucho por aprender yo no te puedo decir ay yo ya soy experto en la materia este no te digo yo sigo aprendiendo y me gusta aprender y y te digo y y es algo suave es algo padre porque te digo como dices nunca acabamos de aprender y yo creo que cada día se va aprendiendo algo nuevo si de hecho si se aprende ¿por qué? porque la verdad las personas que que nos critican o que dicen es que estás loco o pasa esto por porque pues tienes una enfermedad mental se escucha mal pero pues dicen que tienes una enfermedad mental por escuchar ver o sentir cosas y y no es así cuando les pasan las cosas es cuando se acercan otra vez a ti y te dicen oye me pasó esto y cómo le puedo hacer decías que estaba enfermo mental ¿no? la regla que tú solo si me explico y y es a lo que voy por así que no no todos van a entender el por qué uno lo hace o por qué lo hace ¿no? es que mira por ejemplo lo que comentaba yo una vez yo creo que todos empezamos en esto por algo por alguna experiencia que nos deja marcados y empezamos a buscar respuestas empezamos a buscar respuestas empezamos a hacer preguntas y seguimos buscando respuestas y seguimos haciendo preguntas y es un cuento de nunca acabar y y te vas y te vas y te vas le estamos dando vuelta al mundo entonces bienvenido Isaac Pérez bienvenido este y te digo y le vas dando vueltas le vas dando vueltas y desgraciadamente o afortunadamente entre más le buscas más quieres entonces te digo eso es lo padre eso es lo padre que estamos aprendiendo en base a lo que estamos viviendo y es padre aprender también de otras personas de otros compañeros investigadores hola Isaac buenas noches saluditos mira comentaba yo tengo dos dones grandes para trabajar no solo para normal no se habla nada más vivir una experiencia es diferente y si te creo eso que dices que viste la vez cuando eso pasa es porque tu camino empieza a desarrollarse más y más cada día ves muchas cosas inexplicables exactamente de hecho en el grupo que que tiene en Whatsapp yo mando un video apenas no tiene mucho que hace 12 13 horas no recuerdo pero ya ve que en mi ventana pues de hecho está aquí atrás no se ve ninguna cortina y la ahora sí que la la pared se ve la pinche sombra como se mueve y le mandé un video lo mandé al grupo y los ahora sí que para mí fue un pinche terror ¿por qué? porque no mientes o sea ¿cómo se va a ver una chingadera volando ahí? y luego yo vivo en el tercer cuarto piso casi no es ¿sí me explico? luego me asomo y ninguna pinche ropa tendida o sea ¿cuál va a ser el pedo ahí? sí sí es que hay muchas cosas que pasa que no tienen explicación y como dice Ambar cada vez son más las cosas hay muchas cosas inexplicables que nosotros como investigadores a veces están fuera de nuestras manos el explicar ciertas situaciones y dices tú güey no mames o sea en qué momento pasó esto y te sientas y por más que le des vueltas y vueltas al asunto no le encuentras una lógica razonable ajá algo que digas tú esto me está ayudando a aterrizar esta vivencia o ese momento pero no al contrario te sigue explotando más la cabeza y en vez de que que te diga ya ya te pasó esto déjalo como que lo buscas más como que quieres sentir más esa adrenalina como que quieres sentir ese es un punch vamos de ahuevados sí es que es cierto te digo como es amar hay que tener vocación esa es una hay que tenerle respeto como dijo ella esa es otra este hay que tratar de tomar las cosas con seriedad yo a veces en los amigos sí me río pero o sea es de nervios y esa es una forma como que no lo puedo evitar o sea yo me río de nervios y a veces digo soy muy pendejo para hablar tú sabes a veces pero te digo es como es como me digo de Paranormal Attack cuando la primera vez grabó se le salió su nombre y dice no está mal no 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 sí me explico y te digo son situaciones pero te digo más que nada tomar las cosas con seriedad este bueno sí que con respeto y con respeto yo por ejemplo te digo yo no soy muy dado de que llevo un mar y y digo ahora sí que vengo a este lugar o venimos a este lugar con respeto y todo ese rollo yo a veces lo digo acá lo digo mentalmente varios de los de mis compañeros acá en Juárez sí sí son de que llegan a un lugar y y y si lo dicen y todo y a veces me les quedaba viendo así como que pero no no en mal plan sino que digo eran cosas que yo desconocía que al momento que llegas a su lugar tienes que pedir permiso a a los guardianes a los espíritus de hecho de hecho cuando cuando yo fui a le digo al casino tuvimos que pedir permiso ¿por qué? porque la verdad el lugar estaba muy ¿cómo se puede decir? muy fuerte y para entrar era como que una complicación era una barda de tres cuatro metros imagínese si no pedíamos permiso nos brincábamos un alguien de los que iba se iba a matar ¿no? ¿por qué? porque estás interrumpiendo su lugar de las personas que fallecieron ahí estás interrumpiendo el el descanso de ellos ¿no? el descanso y pudiese llamarse un lugar sagrado porque al final de cuentas fue porque hay que sí, sí, sí ahí perecieron mira dice Isaac yo también me río por nervios es que cada quien reacciona diferente yo sí me río de nervios y este digo porque digo no sé después ya es parte de mi naturaleza río de nervios igual cuando vamos al 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 panteón San Rafael hay puras madres que me río hay unos pinches ataques de ansiedad de que no quiero llegar no quiero entrar yo me quiero ir y es pero con un cigarrito se le quita sí pues ya estando ahí ya ya le entra y le tora los chingazos este quería preguntar ¿cómo es que este proyecto que tenían ustedes llega a su fin? ¿cuál fue la causa en la cual se va? ¿por qué por qué llegó al fin el proyecto de Urban Face? si era muy buen proyecto mi Pepe era muy buen proyecto de hecho fuimos a grabar como dos tres veces a a un bosque que se llama el bosque de los remedios que está aquí por mi casa y en ese bosque se supone que hay panteones cerca y varia gente se suicidó y hay brujas se supone nunca bueno las veces que yo fui nunca vi algo extrañamente más que un cadáver de un perro en una pinche pinota no sé qué era pero ahí estaba bueno el punto el proyecto llegó a su fin porque cuando fuimos a grabar entre dos canales bueno tres canales el que era nosotros y los otros dos güeyes que iban y aparte los otros dos güeyes empezaron a hablar de que hacemos fake porque según no sé qué hicieron un ¿cómo se puede decir? un complot ajá un complot pero entre ese complot subían videos donde según nosotros estábamos haciendo el fake cuando ni siquiera o sea creo que como dicen ¿no? el sol sale para todos pero pues esa envidia fue más allá de lo normal y por eso llegó al fin ¿no? es que mira saludos a Carlos Jaramillo otra vez le mando saludos a Carlos Jaramillo pero le vuelvo a saludos a Carlos Jaramillo porque luego me va a reclamar bueno saludos saludos te digo sí recuerdo haber estado en ese grupo de hecho mucha gente hablaba de más era un grupo donde había mucha hipocresía este pseudo investigador pseudo satanista pseudo x cosa sí yo por eso fíjate la pensaba mucho hacer el grupo de whatsapp este pero sí la pensaba mucho para hacer el grupo de whatsapp porque pues te digo nunca sabes con qué gente te vas a topar cuando es el grupo de hecho de hecho se enojó cuando yo publicé las reglas bueno no se enojó como que se sacó de onda una disculpa una disculpa porque la verdad no fue en ese con esa intención ¿no? o sea yo lo hice porque pues a un güey había subido fotos bien raras el calentureito anda sí 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 y te digo sí sí tenía así como que medito pero si le dije no sí o sea va te digo porque como dices tú el sol sale para todos este y como digo dice ámbar ir a ello no me enojé este eso sale para todos y digo más que nada yo siempre he tenido la mentalidad de el apoyo el apoyo tú sabes que yo a ustedes los apoyé muchísimo sí tú sabes que yo investigadores de aquí de Juárez los apoyé muchísimo incluso llegué a poner mi equipo a disposición de ellos de hecho ahí tengo el contrato que me mandó cuando estábamos en un urban face y que me dijo urban face y pex 200 méxico pero pues como le digo la envidia va a llegar y y nos destruyó pues nos hizo hacer cosas que no no y es que mira gente envidiosa donde quieran te digo eso eso darlo por hecho ve ahorita la situación por la que yo estoy pasando ahorita acá en Juárez pero es que si es profanador sí bueno este güey lo llegué a apreciar mucho y le tengo cierto tipo de respeto porque en su momento fue un gran amigo y fue un gran apoyo para mí de hecho de hecho hasta hacíamos un programa juntos sí pero te digo no se vale que por envidias el güey empezó a hablar de mí y luego se retractó y luego cuando fue a grabar la aguasar empezó a tirarme otra vez que porque lo traicioné que porque no lo invité güey no mames o sea tú eras un equipo yo era otro o sea no era de que todo el tiempo íbamos a andar para arriba y para abajo yo no explico yo no busco llevarme el estelar en las colaboraciones porque el estelar a final de cuentas lo que se lo va a llevar es la manifestación que va a surgir al lugar al que vas a investigar parece que la presencia que esté ahí exactamente hay que tener los pies muy puestos sobre la tierra y te digo mucha gente te va a decir este pinche te va diciendo eso pues sí yo le doy gracias a Dios que mi grupo de Whatsapp está funcionando muy bien y hay varios investigadores y hay varios exploradores y todos se apoyan unos con otros nadie le tira mierda a nadie eso es lo padre eso es lo que yo estuve buscando y es lo que quiero seguir buscando muy mal a mí me tiran me echan like y me siguen ¿qué? me siguen viendo dos que tres estaría y si adelante final de cuentas lo que habla es el contenido y la esencia de cada uno para los espectadores para los espectadores el juez siempre está ahí así que sin mirar atrás exacto ¿quién dijo eso? ¿Ambar? Ambar entonces digo mucha gente techa hasta por debajo a mí sí me encabronó la otra vez que me dijeron que andaba de pinche de eso en el panteón dije o sea no mames de hecho hasta yo me reí cuando cuando vi el video que le empezaron a decir propanada yo me reí o sea primero digo yo no iba con esa mentalidad de de encontrar eso como dijo Ambar cuando las cosas se dan sin buscarlas de hecho hasta este hasta este antes de Amaliel le dio la pauta de vas a llegar a este lugar te van a pasar estas cosas y vas a sentir lo que es realmente sentirlas el terror ¿no? entonces te digo yo no iba con la idea de que ay ahorita voy a hacer algo así como que para yo hacer el centro de atención ay no no digo yo iba con la mentalidad que voy que salgo cada vez que salgo a investigar voy a investigar o voy a explorar o voy a hacer un en vivo para los seguidores para llevarles entretenimiento este para que vean como trabaja cada quien este y nada más nada más si me sacatie iba a decir otra palabra no si me sacatie levanta la tumba yo ay wey no quería pero pues al final de cuentas la levanté porque como dijo de hecho de hecho cuando le dijeron que ahí en la tumba en el spirit box como que yo empezó con el no 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 este si no 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 dice ambas es que no dijo las palabras porque nos regañó a facebook exactamente ambas pero bueno en el doble sentido cubano ay 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 que les valga tres en qué forma hablamos ya sé dice ambas que les valga tres ishies estaría así bien de frente al final de cuentas darán la bestia y la crítica y no se les da gusto me río porque tiran like y yo sigo adelante exactamente ambas eso es lo que ando haciendo mira ya me dijeron una vez un pinche soldado que andaba de pollero oye ahorita ya soy profanador al rato va a ser mejor la canción no mejor ya que se a dormir ahí ándale a ver quién anda no es que de que va a haber mucha gente que si te va a tirar mucha mala vibra pues sí sí lo va a haber es como todo pero te digo pues no o sea al final de cuentas uno se enfoca y sigue haciendo lo que hace lo que le gusta hacer y como dije una vez las perras van a ladrar y de que se por ese comentario nos nos funaron sí pero pues mira me valió madre que quería que les pediera pues les recorrí el de mayos sí pero yo tuve que cerrar mi página no me hubiera seguido Pepe no 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 pero te digo es que gente así malvibrosa siempre va a haber y este y uno tiene que seguir te digo yo pues te digo gracias a Dios yo no como de esta persona ni ni nada este me te digo por mi que sigue ladrando el wey pues que siga ladrando dice amba tira aquí mi mamá Sandra le tira me da a máximo poder y seguimos adelante con Shava Urbex y sabes que ganas más listas más gente así que ánimo cuando vamos por más y más exactamente exactamente te digo así es como debe de ser la gente que nos tira hate y dice que hacemos fe sí sí pero uno como en ese tiempo no sabía cómo estaba el problema del hate nos dice se sacó de onda ¿no? se tuvo que alejar para para no buscar más problemas bueno de mi parte dice Sandra Antillón donde quiera hay gente poca cosa para adelante y sí para adelante te digo que ladren las perras hombre que hago que de repente volteamos y les aventamos porque está chine su madre no otra vez me van a funar no no a mí dice Ambar cuando los perros ladran y ahúdan es porque coraje es por coraje así que abre tu canal te recomiendo y adelante y dale con todo así es y sí Ambar yo también le he dicho que regresa a los escenarios de lo paranormal y de las exploraciones pero pues no tengo quien me acompañe o sí ese es el rollo no pero o sea yo me refiero que no hay quien me acompañe porque donde yo vivo pues la la delincuencia está al cien y no pues donde quiera pues no creas pero te digo yo que yo que si llegué a ver el trabajo de ustedes anteriormente pero a mí me sorprendió mucho lo personal yo sí que soy sincero yo se los dije una vez me sorprendió mucho la evolución que tuvieron cuando yo los conocí hasta cuando ya estaban en donde estaban saludos a René Ulises gracias por estar aquí saluditos René que ya estaban y este y tuvieron una evolución bien cabrona es una evolución chingona y yo les dije ¿se acuerda que cuando fuimos a grabar al al triatl ya a otro abandono que donde se supone que un güey encontró un cuerpo desde ahí empezó la evolución y desde ahí fue donde empezamos como que a ver los cambios no nada más usted sino mucha gente que nos veía nos decían oye oigan o no sé como lo quiera explicar todo lo que grababan antes era muy ¿cómo se puede decir? inferior a lo que ahorita trae ahorita se metieron se metieron con el spirit pot se metieron con un chingo de cosas perdón no retaban pero casi casi jalaban a todo ¿no? y en los videos se estaban las cuevas creo que hasta usted me dijo cuando fuimos al bosque de creo que fue en Tlalpa no me acuerdo la piedra del diablo donde me metí a grabar y que se vea la cruz y todo el desnuebre ya ve que cuando empecé a preguntar que si había alguien ahí como los patos empezaron a alborotar los columpios todo o sea le digo no no nada más usted se dio cuenta de la evolución si no fue mucha gente y yo creo que sinceramente tuvieron una evolución muy carrona y muy chingona la verdad a mí se me hizo muy padre esa evolución que tuvieron porque te digo cada vez lo hacían con más seguridad cada vez lo hacían con más profesionalismo cada vez lo hacían con más seriedad y eso estaba estaba muy perro estaba muy perro mira comentaba si regresa y tú también García yo me rifo solo la neta cuando me toca me toca y si me toca no pasa nada mente positiva máxima mándale uno ámbar a los tres me pongo de acuerdo con ustedes en whatsapp ahí está ahí está ahí está la dirección de la polvo espéreme le voy a enseñar ahora sí que los gafetes que estábamos antes para poder grabar porque no en cualquier lugar nos podían dejar entrar sin el gafete espéreme no me tardo voy así es al mar yo por eso dije me voy a poner esa vigora venenosa bien está tú con una buena daga para que entienda el mensaje así es ya regresé este era cuando andábamos en la de hiperexpedientes y y el primerito que hicimos de urban face ahora sí pero es como le digo los hicimos ¿por qué? porque no nos dejaban grabar en cualquier lugar si nos veían así nos decían no es que mejor págame ya cuando les llamas el gafete ah no si eres prensa pásale ya ve que con un gafete pues todo se puede bueno para mí y si mira comentar René Ulises ¿qué será más impactante? enfrentarse a un ente a una aparición o a un malilla con pistola puesta en tu cien yo solo he experimentado lo segundo de hecho me pasó algo parecido a lo de ese hermanito pero en la secundaria no en la prepa me robaron unos bueyes hasta me voltearon de cabeza para soltar todo lo que traía mi teléfono mis zapatos todo me lo aventaron hacia la calle para y con la pista le imagínense no pues yo prefiero mejor enfrentar un ente que esa madre mira dice dice Sandra dijo víbora venenosa y dije me habla saludos René si no es que yo creo que es bueno conocer de todo y de todos y te digo yo te pedí la entrevista porque yo quería que la gente y los del grupo también supieran que ah mira saludos al ángel ahí anda el ángel chelio saluditos yo quería que la gente supiera que en su momento tú también te dedicabas a esto hacías exploraciones hacías investigaciones hablar de trabajo porque te digo si tuvieron una evolución muy padre este te digo y pues no está no está de más te digo platicarle a la gente lo que ustedes hacían de por qué llegó el proyecto a su fin por envidias te digo siempre va a haber gente que va a decir que uno hace fakes pero hay que tener muy en cuenta que la gente que dice que uno hace fakes esa gente es la que hace esto de hecho en eso que está hablando de los fakes teníamos mensajes de las personas que con las que hacíamos colaboración y nos decían vamos a a comprar una capa una túnica lo que tú quieras pero para que se vea que hay algo y nosotros así de por qué lo vamos a hacer o sea se supone que tú estás grabando y estás buscando es para que te pase algo ¿no? no para que tú lo vayas a interpretar lo vayas a hacer este como otra cosa ¿así me explico? Sí dice Ángel ¿qué onda el tremendo pepón? aún recuerdo pues me le mandé mensajes para entrevistarnos saludotes saludos Ángel saludos Ángel sí te digo a mí se me hace muy mala onda ese jale este por ejemplo la vez que salí yo a grabar con Ángel que ya estuve checando yo el material que estuve encontrando yo cosas yo se las mandé a Ángel para que él las viera y pues para que él las compartiera también porque te digo para mí una colaboración son dos son dos personas que se meten a lo mismo saludos Ángel que se meten a lo mismo sí digo que se meten a lo mismo y andan a lo mismo y decir no pues es que esto que te mandé nomás yo lo puedo usar no o sea no mames andan los dos se andan los dos arriesgando como para ser tu pinche mamá que no mames yo lo puedo usar no pues no we entonces para que haces colaboraciones vete a grabar solo entonces de hecho cuando hacíamos colaboraciones nosotros creo que nos teníamos que ir aparte de donde la otra o el otro canal tenía que grabar porque se contaminaba el audio la imagen si me explico y para nosotros como bueno que yo editaba mis videos y todo eso este era un pinche desmadre borrar a las personas que salían del otro canal pregúntame yo las dejo te digo no o sea no me refiero a borrarla sino que como que por ejemplo estabas grabando haces un paneo y del paneo se atraviesa ese wey pues ya te contamino la imagen por eso digo que es un desmadre y fíjate hubo hubo un caso una vez este una vez que platicé yo con Ángel y no me voy a dejar mentir él me dijo no yo dices tú ya me quiero retirar de esto que no sé qué y yo no wey no te retires no sí dije mira wey te voy a conseguir permiso para entrar que grabes un hotel y este y ya sobre eso o sea pues ya decides tú si sigues o te vas ya fue muy bien dice el ateo gracias a Dios el profanador de tumbas fue muy bien este y el material que sacó esa vez yo pues no no voy a decir nombres pero tú ya sabes quién es sí fuimos acompañándolo a darle apoyo nosotros no hicimos en el hotel ¿no? ajá porque ese permiso del hotel esa vez era de lleno para que Ángel hiciera esto en vivo o sea nosotros nomás íbamos de apoyo te digo le ayudé a checar él sacó unas imágenes muy buenas del en vivo y estuvimos sacando imágenes nosotros que estuvimos analizando y ay mira lo que salió en el en vivo de Ángel güey qué es y qué es y qué es y Ángel de hecho se acuerda que se acuerda que en el en vivo cuando hicieron la sesión de Spiritbox y Ángel se regresó solo a grabar en los cuartos se escuchaba la voz de una niña sí que le hablaba Ángel Ángel ¿se acuerda? sí y después por unas imágenes no es que Ángel ya trae las imágenes que yo me quedé en la investigación que no sé qué y yo así como que o sea espérame güey el que fue a grabar fue Ángel no tú güey o sea que nosotros estamos tratando de sacar evidencias güey es algo muy diferente a que tú te quieras adueñar de las evidencias del en vivo de Ángel o sea eso es un problema muy diferente entonces lo tres que me dicen pues tú publicalas güey o sea los dos andamos ahí arriesgando el peligro como para ir a salir con mi mamá no güey porque eso es mi atorado y las tío o sea las publicó porque tío a fin de cuentas los dos andamos ahí atorándole así como dicen a los chingazos en la investigación y lo que sale tío es material compartido a mí a mí nunca me gustó compartir tomas porque la la gente luego hablaba de más por ejemplo se adueñaban de que ellos fueron los que las grabaron ¿no? pero me refiero por ejemplo cuando fuimos a Atlantis y estábamos en los cuartos de las tomas de agua donde la alberca de olas bueno son unos cuartísimos y y nos subimos a grabar yo y otro chavo y se escucha una risa yo le compartí el vida a ese güey y ese güey como que empezó a decir que que él lo había grabado que él lo había escuchado que él tenía casi casi los derechos de autor del de la risa de todo eso sí mira comentar yo dices eso sí he sentido cargas muy pesadas en edificios abandonados como que no están realmente desalentados así es es que de hecho de hecho todo lo lo que es paranormal todo lo que es así independientemente si es abandonado o no es abandonado va a estar donde esté tu casa y aparte dice que muchas veces nosotros como seres humanos depositamos mucha energía en los lugares a los que a los que acostumbramos a visitar a visitar y nosotros mismos movemos todo este tipo de energías y este y es cómo será todo esto ay no quiero pensar mal pero se me hace que se conectó este y no se desconecta con sus cuentas falsas este sí pues es que mándale un saludo se manda con sus cuentas falsas saludos al cuentas falsas ah te quedan este voy a ser como como el Carlos voy a decir su nombre no claro que sí mi ángel dice ángel que le gustaría decir algo que si le damos 5 minutos sí adelante que se conecte ah que la chel ya se va sí no y y y pues digo no o sea cuando se haces colaboraciones pues eso es o sea haces colaboraciones y es este compartir material y y pues vas vas mano a mano y y como dice como dice Ámbar eh para todos hay eh para todo para todos hay este no hay que sí pero todos lo van a ver así no hay que ser este envidiosotes ahí está agregando al ángel y te digo eh así es como funciona esto cada quien hace lo suyo cada quien con su toque personal cada quien con su responsabilidad eh cada quien con su esencia ¿qué onda mi ángel? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cómo andan? bien bien bárbaros bárbaros un saludo ahí al al Pepe gracias tremendo viejo este ahí también al al tremendísimo George ahí oye estaba estaba escuchando eso sobre sobre los de estos de los las fotos y los videos y todo ese rollo créeme que a mí me oye un pedacito de madre totalmente o sea total o sea si los quieren agarrar pues agárrenlos no hay bronca pero mínimo mencionen de quién es porque pues si está medio si está medio cañón y pues ¿qué te puedo decir? ¿no? ahora otra cosa si me acuerdo muy bien la vez esa que te dije pues que ya andaba medio ya andaba muy harto dijiste no no vamos a darle y sí la mera verdad yo no tengo ningún problema yo no tengo ningún problema con 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 decir el el cuentas falsas la mera neta a mí me va y me viene este sinceramente sí sí o sea porque prácticamente yo no tengo pelos en la lengua carnal nada 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 no hay que darle publicidad hijo no 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 mira te digo porque si si este este tipo de personas si incluso llegué a escucharlo de su propia boca no sé si te acuerdas un día que andábamos ahí en una investigación y pues habló y pues sí si este si lo escuché si lo escuché pero pues como dicen como dice ahí ámbar este el sol sale para todo o sea no hay bronca y desafortunadamente no sé si aquí o allá en el en la cdmex allá donde anda pepe es muy pero muy muy celoso este tipo de de investigaciones es muy celosa entonces como lo vuelvo a repetir cada una y otra y otra y otra que que me hacen entrevista o algo siempre hay que pues hay que estar de la mano todos porque en un dado caso alguien se le puede ofrecer y que podemos hacer pues alivianarnos o decir no sabes que no te voy a hacer un paro porque porque es mi canal o como decía pepe ahí editando los videos para para que no salga la gente si la gente está en tu en tu en tu video tú no tienes por qué borrarla si ellos se quieren ir pues que se desafanen ellos o que vayan solos no tienes por qué estar editando las cosas que tú quieres hacer o o que es tu pasión y estés haciendo las cosas no o sea al contrario decirles es que si no te gusta pues pues gánale no o sea yo estoy aquí yo estoy investigando estoy recorriendo lugares o explorando si no te gusta pues pues vas a venir otro día no a otra cosa menos o sea decirles sabes que mira no quiero que salgas aquí porque porque es mi es mi es mi directo y no me gustaría o sea claro que no o sea es como dice Jorge los lugares no son no son propiedad privada de nadie mucho menos este que que estés con el con el pendiente de que ay es que si me van a decir algo porque entré al lugar fuck it o sea vete métete investigate estás arriesgándote tú solo o sea no tienes por qué pedirle permiso a nadie o por qué decir sabes que este voy a usar los pedazos de tu envío porque yo salí bueno o sea si usted quiere salir váyase solo y arriesguese solo personas así no es bueno el que te relaciones tú vepe si le quieres seguir dando al giro dale we este júntate con vatos que realmente tengan la pasión y que tengan el conocimiento como para decir sabes que este somos un equipo vamos a irnos todos juntos porque si no no se va a hacer nada hay a veces que yo no puedo salir le digo Jorge sabes que Jorge este échame la mano vamos a salir yo me apoyo mucho en Jorge en este caso ¿por qué? porque tenemos la misma la misma sintonía y tenemos el mismo canal y el mismo conocimiento y tenemos lo mismo de locos como para entrar a los lugares entonces no es cierto wey me falta ir a profanar panteones wey pero no te digo este la mera la la verdad Pepe este cuando realmente cuando te di la me acuerdo que te mandé un mensaje y te dije oye eso es que mira vamos a salir en un programa vamos a que me expliques tus tus trabajos y todo buen material este realmente no te preocupes este sí pero pues son cosas que pasan fíjate hay muchas hay 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 muchos pedacitos de investigaciones que hemos ido Jorge y yo que nos fallan las 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 cosas o sea no te preocupes por eso falla siempre va a haber y y este si vas a seguir como vuelvo a reiterar si vas a seguir haciendo esto hazlo hazlo si te gusta realmente te apasiona hazlo síguele hasta donde tope pues para que para que vaya sacando algo va a haber personas que te van a decir no sí vámonos y la chingada y o sea vete o sea anímate anímate este yo sé que las personas de allá del DF son son buen pedo buen pedo este hay una que otra muy muy este yo sé que si hay en todas en todas partes hay pero como te digo o sea pero como te digo o sea en todo en toda rosa hay hay cagada así te digo así bravero hay cagada pero sí este no faltan las personas que te van a apoyar y te van a decir vamos para adelante tú solamente vas a sacar a las personas que realmente quieren hacer las cosas si no quieren hacer las cosas este solitas se van a ir alejando solitas se van a ir alejando entonces yo quiero que si sigas porque realmente si tienes unos pinches huevos ahí colgando para hacer este tipo de cosas y pues dale dale están de tope carnal y dale chido así que se me cuidan un chorro saludotes a ti a Pepón al al tremendísimo George ahí estás estoy bien sentido ya no me hables porque te fuiste al panteón y no me llevaste ya no me hables no quise te vas a comprar tumbas conmigo huey no traición hubo hubo traición ahí huey traición no se crean cuídense mucho les mando besos te saludó 20 chido bye espérate ándale como que profanes panteones cuente lo que pasa déjame te cuento así rapidito resumido hace dos jueves fuimos al tepeyac a hacer un en vivo que fue cuando se conectó a aquel gamaliel y nos sugirió que fuéramos a la tumba de la monja ahí en ese lugar se puso todo el ambiente muy pesado ahí sí te puedes decir que ahí sí cambió la energía del resto del panteón saludos barrio velozoya entonces pues ya de ahí de la tumba de la monja nos fueron guiando a lo que fue la tumba entonces curiosamente íbamos caminando y en el spirit box se oye así carito cuando dicen aquí carlos entonces nos paramos enfrente de la tumba y estábamos ahí este revisando buenas aires del destino escucho una voz que me dice ven me regreso y cuando me doy la vuelta veo que la tumba está estampada de atrás entonces me asomo me asomo y mi reacción es de así de y luego te digo a carlos y luego te digo bueno mames un cráneo entonces levantó la tapa pues me dice ángel que levanta la tapa para poder sacar el cráneo y poderle hacer el trabajo de liberación y ustedes saben que pues yo no me dedico a esto pero esta vez lo hicimos porque ángel gamaliel nos estaba orientando desde ciudad de méxico por medio de la por medio de la por medio del en vivo entonces resulta y resalta que luego me enteré que andaban diciendo que yo andaba profanando tumba porque levanté la tapa para sacar el cráneo hacer la liberación del trabajo y sepultar el cráneo por eso es que de ahí sale el profanador de tumba pero pues no hay nada que ver es gente malvibrosa la que dice eso gente envidiosa y como dice ámbar el sol sale para todos y pues bueno aquel que realmente le interesa y le gusta lo que hace va a buscar los medios este para salir a investigar este chip pepe oye casi yo volví y que se abrió la puerta y no te vi y dije ay wey el sol del cuarto del pepe ya se manifestó no de hecho soy de hecho soy en la cocina si no y de hecho fíjate que la otra vez le mandé un audio ámbar preguntándole y bueno ahora les pregunto a todos los que están aquí habrá problemas si subo el video de la investigación del en vivo así con el cráneo tal cual como salió en el en vivo el canal de youtube no sé si me lo vayan a tumbar este si lo van a afundar de hecho no sé si ponele ahí cositas para censurarle esa parte no sé este pero pues a ver porque pues ya digo ya lo estuve editando y todo el rollo y de hecho pues le voy a poner que no es este contenido para menores de edad para si intentan verlo pues no le salga ahí que no este pero si por eso fue que surgió el Maribel lo soy ya tú súbelo es interesante no de hecho si lo voy a subir porque toda esa parte desde que nos dio este Gamaliel ahí a la a la tumba de la monja que es una monja china Evelyn Wong ahí fue donde se empezó a poner interesante de hecho cuando iban entrando también ah mira ya me puso ámbar ahí no te lo tumban debes ponerle así un contenido para niños ah ok y para ponerle así y este y ahí pues de hecho cuando entramos al panteón se veía como si estuvieran escarbando se veía las palas para darse cuenta que la energía se sentía energía tranquila se sentía muy muy relax muy todo y de hecho todo el recorrido hasta la también la voz de la voz de la niña también la voz de la niña que se escuchaba cuando iban caminando hacia hacia la tumba donde a Meli les estaba diciendo sí y te digo se sentía la energía muy tranquila se sentía todo muy relax muy tranquilo pero hasta que llegamos ahí a la tumba de la monja ahí fue donde como que empezó a cambiar la energía el ambiente se empezó a poner un poquito más tenso el spirit box pues ya había que estaba vuelto loco y le preguntábamos y contestaba y contestaba y así se fue hasta hasta que nos guió ahí a la ahí a la tumba donde estaba el cráneo este y te digo y si se ve o sea si se oye ahí en el spirit box que dice adelante a la derecha este aquí Carlos y todo ese rollo de hecho el que le avisaron fue a Carlos ¿no? que sí que le dice ahí donde estaba el cráneo y te digo para mí para mí para mí lo personal fue una experiencia nueva porque yo nunca había oído la experiencia de andar profando tú más de encontrar un cráneo y este fue una experiencia nueva fue algo o sea fue algo muy padre porque aprendí algo nuevo este digo gracias a Gama que si no pero también los sentimientos los sentimientos encontrados que traía eso fue lo si traía sentimientos muy cabrones si traía sentimientos se encontró muy fuertes ah en algún momento un poquito de miedo el cráneo se quedó en el panteón lo enterramos hicimos un hoyo bueno Carlos hizo un hoyo y ahí sepultamos el cráneo de una santa sepultura no sentí pero de hecho el cráneo el cráneo traía traía pelo si traía cabello todavía traía cabello y estaba como no sentí miedo lo que sentí fue mucho asco eso sí me dio muchísimo asco pero por el olor que describió el momento de que levanté la parte de arriba de la lápida me dio mucho asco y ya de ahí pues la fue la impresión de ahora sí de ver un cráneo de una persona así en el estreno que estaba con cabello nada más cuando se hizo la liberación sentí mucha paz sentí mucha tranquilidad de hecho en el spirit box te escuchó te dijeron gracias adiós de hecho está acá es el que estoy usando para enseñárselos pero no es el que estoy usando dice Ambar un cráneo puede durar 100 años y sin los en cabello no lo pierde sí le dimos luz Ambar Ángel Gamaliel nos orientó con 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 la liberación del del cráneo porque era un cráneo que estaba trabajado digo porque de ahí mismo en la tumba de la monja nos guiaron hasta allá por el trabajo y lo liberamos y lo sepultamos ahí mismo y ya el siguiente jueves que fui haciendo colaboración con Rubén los ojos de la noche que también había invitado Ángel que no pudo ir fui tapé la lápida otra vez le puse la tapa para que no digan pero si cuando salí de ahí del panteón que me subí al carro pasaron dos cosas traía muchos sentimientos encontrados el carro mira me digo Ángel dice que no lo llevé si te dije ya no me contestaste me dejaste de hecho de hecho en el video de hecho en el video sí sí publicó bueno comentó algo así de que ay yo que a mí no me llevaron no sí sí le dije nomás que ella no me comentó nada le dije pues a lo mejor no pudo ir pero de hecho hay una investigación pendiente con Ángel también en unos túneles este sí traía mucho sentimiento de tristeza y traía mucho el olor a muerto en el carro olía mucho a muertito el carro y sí me sentía raro me sentía así como que como que a la vez triste como que quería llorar como que o sea eran muchas cosas las que traía pero en el momento sí sentí cuando hicimos la liberación sí sentí mucha paz mucha tranquilidad y el resto del recorrido del panteón sí todo estaba bien todo estaba bien el chiste fue que me subiera el carro y agarrara camino para la casa y ahí en ese inter del trayecto del panteón para acá fue donde empecé con todo este tipo de 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 sentimientos encontrados cuando ya me di el baño de sal y todo ya me me sentí más relajado me sentí más tranquilo pero sí te digo fue una experiencia nueva fue algo nuevo este y y ahorita que te puedo decir pues estuvo muy padre porque pues ya checando el material y todo sí sí fue algo muy padre y te digo de hecho todo 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 el en vivo estuvo muy todo el en vivo estuvo muy chingón estuvo muy muy prendidote así como que ay se sentía la la presión bueno para mí sí es que digo sí fue algo muy padre y cuando fuimos este jueves que fuimos a la tumba donde firmaron a las tres personas que nos había comentado Gamaliel también ahí se siente mucho la la energía muy fuerte inclusive salió una plasmación clarititita ahí en el en el cuartito ese déjame si tengo por acá la foto que esa foto se la mandé yo a Ambar para que la viera déjame entrar déjame entrar el documento digo a ver a ver si la pueden ver ahí se los voy a poner aquí en el se ve una calavera ahí donde está como que la ahí donde está la ajá exacto sí de hecho del otro lado también se ve otra bueno ese es el cuarto donde donde dicen que quemaron a las tres personas este y estuvo muy padre ahí de hecho yo creo que esa investigación la voy a poner como secuela de esta porque podrías que cuando íbamos rumbo a la tumba esta fue donde se terminó la la batería del celular y ya yo creo que la voy a poner como segunda parte este para que la gente pueda ver el resto del recorrido pero pues ahora con colaboración con Rubén los ojos de la noche y te digo así estuvo muy padre digo sí siempre se aprende algo nuevo y eso eso es lo padre aprender aprender y de hecho y te digo y más que nada también hay que aprender a respetar el trabajo de los demás este porque te digo pues cada cada quien traemos nuestra esencia cada quien traemos nuestro conocimiento y y te digo es muy respetable muy respetable sí pero no todos lo van a ver así en esa forma ah güey lo tienen que no te creas te digo no no pero te digo pues el el apoyo tú sabes que el apoyo de por mi parte pues lo hay digo a mí me gusta apoyar como digo yo no no me gusta levantarme el ahora si el cuello así a la camiseta y decir ay no es que yo soy muy buena onda no o sea como todos soy un ser humano con defectos y virtudes pero digo me gusta tener los pies bien puestos sobre la tierra y y apoyar 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 porque como dice ámbar el sol sale para todos este digo yo si digo entro en chinga a veces apoyar a todos los que ponen las publicaciones de los grupos estoy apoyando acá y apoyando allá y comentario aquí comentario allá y salgo y pa' acá pero te digo eso es lo padre porque te digo estás conociendo contenido de otros de otros investigadores de otros exploradores y eso es lo padre que si dan que si dan lo máximo por por este bonito recurso de de entretenimiento ¿no? ajá y más que nada que lo lo hacen de una manera tan natural de una manera tan ah no 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 me preocupan créeme yo por eso me río porque me dicen que ando de profanero este te digo eh te digo hacen el trabajo muy respetable hacen hacen su trabajo te digo con seriedad y y se ve que les gusta yo por ejemplo ahora que entré a ver a Shabba Urbex este pero se ve que le encanta lo que hace le gusta mucho las vocaciones que trae están muy padres este nano también las entrevistas que he visto de él son de Estados Unidos ¿no? ajá dice ámbar la gente te sigue por lo que haces mejor que estés bonito ah no entonces ya voy a separar el canal ámbar ajá te creas te canta los videos te canta los videos dice ámbar ya te apuntaste García no 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 este y te digo eso es lo padre te digo ver el trabajo de los demás aprender de los demás y este y seguir aquí en Cono Suyo y y apoyarnos te digo a mí me gusta a mí la vez que vi el trabajo de ámbar este de la mansión ahí donde tuvieron el el incidente de los pies ¿no? ¿dónde? del video de los pies sí de el que tuvieron el oye lamentable desafortunado lamentable incidente de encontrar esto este lo estuve viendo y y si logran transmitir lo que se proponen yo estaba con un pinche es 3D pero te digo está muy padre las las exploraciones que se han van digo si este maneja muy bien todo sabe controlar el el punto de de cómo hacer una exploración ¿no? porque no todos se van a no todos se van a poner así como de ah sí lo voy a hacer lo van a tomar como que en juego ¿no? exactamente y te digo y y Ámbar ¿no? te digo Chava Urbex también este muy serio y te digo muy padre las vocaciones que trae está muy suave las 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 investigaciones que ha hecho que hasta las que he visto hasta ahorita y te digo y aparte pues te admite esa esa sensación de de lo que están viviendo en el momento este y te digo y eso te digo eso es lo interesante que que nosotros como investigadores o exploradores podamos transmitir lo que estamos viviendo en el momento a la gente que nos están viendo que nos están apoyando digo eso es lo interesante digo las entrevistas de menos tan chidas ya las vi entonces te digo eso es lo padre y te digo así como ustedes lograron transmitir todo eso digo con esa evolución que ustedes tuvieron tan tan padre en en el área de las exploraciones y las investigaciones te digo si si lograban transmitir ese ese momento tan tenso de de las investigaciones entonces pues eso es lo padre eso es lo padre pero no en todos los lugares se podía transmitir esa ¿cómo se dice? este experiencia ¿por qué? porque había lugares donde a veces el ruido no te dejaba grabar o o cosas así ¿no? había mucha gente no sé por eso digo para mí era como que hacerlo pero si lo vamos a hacer es en un lugar donde en realidad en realidad tiene que pasar algo y si no pasa pues sin modo editamos el video aunque no tenga nada que que ver pero hay que subir contenido así me me explico ¿no? lo que voy y este a veces nos costaba mucho buscar un lugar para grabar ¿por qué? porque aquí en la Ciudad de México no ¿cómo se dice? no se puede grabar mucho porque hay personas que te cobran o hay cosas así pero pues es como le digo nos nos costaba mucho trabajo a nosotros no sé en otros lugares cómo cómo lo hayan hecho para poder grabar es que por ejemplo acá mucha gente si quiere manejar con permisos y permisos y permisos y está bien o sea uno a uno no dice que no pero muchas veces es como dice el dicho más vale pedir perdón que pedir permiso la mayoría de los permisos te los niegan esa es una y los lugares pues están muy peleados esa es otra pero digo al final de repente ya nos vale bueno ya vamos y nos metemos y y te digo como dijo Ámbar el sol sale para todos y y hay para todos ay como dijo me dije una vez en el jardín en el jardín del señor hay de todo algo así me dijeron una vez no me acuerdo cómo ya lo he dicho y te digo pues eso es lo padre ahora sí que vivir las experiencias es lo me dice no estás perdonado ya no me va el punto no es que ya se acabó ahorita si yo hay de los departamentos este te digo pero no eso es para todos hay para todos te digo y muy respetado el trabajo de todos y yo creo que en vez de te dar críticas destructivas hay que dar críticas constructivas este pero bueno es que es que la gente cuando te quiere dar una crítica uno como como persona lo va a tomar a mal ¿no? si puede ser buena o puede ser mala lo bueno en mi persona yo lo veo así como que todos los vamos a ver como que en diferente mundo ¿no? si no es que por ejemplo mira una cosa es dar una crítica que te digan no pues sabes que estuviste mal en esto que hiciste a otra cosa muy distinta es lo que les pasó a ustedes y lo que me pasó ahorita y lo que me está pasando ahorita a mí que soy profanado pero 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 al menos al menos usted tiene esa evidencia de que no lo hizo y nosotros se supone que los videos que grabamos sale que estamos haciendo fake cuando ni siquiera es que mira yo creo que nadie tenemos el derecho de criticar y de juzgar el trabajo de los demás y el que lo hace es porque le da envidia o porque realmente no le pasó algo y porque realmente no le pasó algo ahora todos como investigadores y exploradores tenemos que estar muy conscientes Fernando pero ya dejaste paz y tranquilo no te preocupes eso ah si no yo dejé el cráneo mira bien un sepultadito bien liberadito bien tranquilo y hasta las gracias me dieron nos dieron las gracias entonces te digo en vez de ser así digo pues yo creo que apoyarnos te digo yo me siento muy a gusto ahorita así como estamos con la comunidad de IP te digo me siento muy a gusto estar también en la comunidad de de Whatsapp de Ámbar yo también pertenecía a IP ajá y a la comunidad de la otra muchacha te digo porque se maneja pura buena vibra y cómo hacer críticas positivas propositivas cómo hacer críticas propositivas es que realmente no se puede es que no se puede pero también es como si tú conoces un contador y está haciendo su jale no va a llegar otro contador eres bien pinche maleta no sabes hacer la nómina estás bien pendejo oye güey igual que igual que los abogados oye el caso que hiciste está muy culero no mames a ver yo te enseño pues no va a ser no se va a poder no no entonces te digo todo eso y apoyarnos tío yo la verdad yo estoy muy a gusto ahorita así como estamos porque eh que vamos a apoyar órale órale que vamos para acá órale y eh va a transmitir fulano mañana órale saben que ahorita no puedo porque ando trabajando pero yo en la casa me pongo el corriente entonces te digo esa es la buena vibra te digo que que debe de haber ese es el apoyo que debe de haber a lo mejor no todos vamos a crecer al parejo pero vamos a ir creciendo te digo apoyándonos te digo este echándonos la mano este y te digo pues viendo y admirando el trabajo y respetando más que nada el trabajo de los demás porque cada quien se expone a su manera y muchas veces no en todos los lugares se va a poder investigar ándale y aparte eh muchas veces desconocemos los sacrificios que tienen que hacer para llegar a donde están a grabar este entonces digo hay que ser humildes y hay que hay que tener los pies más que nada bien puesto sobre la tierra y y en vez de estar de pinches envidiosos aplaudir el trabajo de de los colegas dice ambas las positivas son las malas y las malas son las buenas o sea usa lógica eso me lo hubieran dicho desde antes no no yo lo que digo yo siempre lo he dicho de corazón y tú sabes me lo que yo digo yo no yo no soy así de pinches maliguros soy muy pinche mal hablado y soy muy enojón de repente no este digo yo no ataco así eh ya que mi labor de profanador me está dejando una lana jajaja 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 pero bueno fuera jajaja bueno fuera que yo no estoy como estoy eso sí bueno si si este video llega a a no sé cuántos likes quiere que que llegue o cuántas compartidas lo que quiera me voy a volver a meter a a grabar si este video llega jajaja jajaja apoyen apoyen denle mucho like denle muchas compartidas cuando lo suba a youtube también denle muchos likes denle muchas compartidas para que el pepe regrese jajaja jajaja no es que en verdad eres muy buen explorer eres muy buen investigador como te digo tuviste una evolución tuvieron una evolución muy padre y te digo y me tocó vivir esa evolución con ustedes a distancia pero me tocó vivirla y fue algo muy padre dice ambas darle con todo exacto te digo tuvieron una evolución una evolución muy padre y me gustó mucho de la seriedad con la que tomaban las cosas y cómo lo hacían entonces es que nosotros no íbamos a jugar íbamos a lo que íbamos ahora sí que a ver realmente investigar realmente y hacer las cosas porque mucha gente nada más va a hacerse goy a jugar a reírse a van a hacer circo sí 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 exacto sí es como les digo que como les digo que los estos goyes cuando me mandaban mensaje vamos a hacer colaboración pero compramos una túnica y alguien de de ustedes que se vista para que pase algo no no obviamente no tampoco es onda digo a la gente no hay que engañar a los seguidores del público no hay que engañarlos porque se merece todo el respeto del mundo digo y nosotros también nos merecemos su respeto como personas como investigadores como exploradores y digo no hay que engañar a la gente de esa forma tan tan vulgar y corriente digo como yo siempre es como es como hay que hacen en vivo así y se madran a las brujas y que las arrestan y que no sé qué o sea eso es un pinche circote bien armado ¿por qué? porque pues hasta la policía colabora colaboran un chingo de personas para poder hacer esos videos ¿no? y a mí no me gustan no a mí no dice Ámbar prepara tu estabilizador tu lámpara tu spirit box y deja y dale por una urbana y luego cementerio si no da el éxito y no te dejes llevar por esas cosas exactamente te digo no, sí te digo echarle 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 los kilos y darle con todo y y te digo así como como dije que ya ves o dejar que las perras ladren y les aventamos las croquetas les aventamos unas croquetas unos botecitos de cano no sé no es pedir pero te digo no, no te digo echarle echarle con ganas y te digo y que eso no te que eso no te haga decaer al contrario que te haga agarrar más fuerza y te digo y seguir adelante y echarle ganas digo porque eres eres muy buen explorador eres muy buen investigador y haces muy buen contenido entonces te digo este no está de más que regresaras a las andadas otra vez este y te digo pues ya sabes que si vuelves a las andadas ahí en la comunidad de IP pues te vamos a apoyar este compartiendo y cada material que subas y todo el rollo y te digo y echarle ganas como como dice AMBA el sol sale para todos todos vamos a crecer vamos a ir creciendo a lo mejor como te digo no a la par pero vamos a ir creciendo apoyándonos todos 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 saludos hola buenas noches como están ya me voy a dormir mañana tengo que trabajar ahora lo que pase bonito que bueno que lo conozco si ya ya nos hacía falta me da mucho gusto igualmente un abrazo ya soy viejita pero bueno no nada de eso no diga eso contrario guapa guapa no la escucha ah no que le digo que nada de eso que el contrario guapa guapa ah yes la juventud y la belleza se impone si no no así que no diga nada de eso usted diga tú eres más buena cada día jajaja jajaja mi hijo me hizo la noche buena mire esto le regaló mi papá si estaba muy padre era lo que estaba yo la foto me hizo muy padre está muy bonita bueno me da mucho gusto eh igualmente mucho igualmente ya por lo menos por lo menos ya lo conozco jajaja jajaja con este pinche loco con sus pendejadas pero bueno lo tengo que soportar jajaja oiga el güey chao el güey chao jajaja bueno hasta luego hasta luego hasta luego me ha gustado conocerla igualmente bye bye se nos apareció un fantasma jajaja dice ambartín un hijo muy bueno de corazón y si la verdad si la verdad si este algo que quieras decir Pepe a la gente ya para para finalizar el en vivo no no pues ahora sí que los que que graben y hagan cosas así contenido como dice ambart no como dice usted que le echen a la porque porque bueno acá donde yo vivo la envidia es muy muy cabrona y nos deja abajo no y si lo quieren intentar que no lo lo hagan por juego que lo hagan como realmente es porque mucha gente se se va a espantar o se va a sacar de onda el el por qué pasan las cosas no pero insisto no 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 lo hagan por hacerlo y no sé insisto otra vez si quieren que vuelva a grabar que este video llegue a los like que quiere usted o no sé pero pues igual lo lo hago lo puedo hacer ya saben amigos te leen mucho like y compártelo mucho para en realidad regreso a Pepe creerme que Pepe es un gran un gran investigador este dice Ambar la señora ella me da muchos las cosas a tu mami se hace a las pero no a la ok y dale abre ese canal y como se va a llamar para no ya es no no ni siquiera estoy contemplado para volver a regresar tienes que ahorita ahorita de hecho hablando con mi mamá este quiere que me meta estudiar enfermería y pues yo creo que con eso no me va a dar tiempo aparte con lo que hago de aparte con lo que hago de ejercicio pues no me va a dar tiempo tú algo que vas a hacer mi Pepe y ya una vez que estás dentro acomodado tus tiempos y todo y digo como dice el ateo ya Dios dirá si 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 no pero de hecho si puedo en estos días voy a grabar un en vivo para ustedes desde mi perfil para que vean que onda no o sea voy de hecho quiero regresar al al bosque a los remedios quiero regresar porque ahí fue donde me me gustó la vibra los colores no sé me llamaba la atención todo mira ya ves dices date tiempo solo tú tómate tu tiempo que los que los de Dios son perfectos y si y si mi Pepe pues bueno llegamos a la a la conclusión de de podcast Madres Paranormal plática con el tremendísimo Pepe crean que lo conocían más fondo que también fue explorador fue investigador y muy buenas experiencias este gracias por el por el rato mi Pepe se pasó volando ya dos horas dos horas no manches y pues empezamos a las ocho ya son las diez ay cada eso es buena la plática entonces y si ya ves nos los compartes espérate que te acompañemos dice Isaac así es Isaac este vamos a apoyar al tremendo Pepe ahí ahora que haga su en vivo este para que le dé con todo y pues bueno yo estoy muy agradecido a mi Pepe este aunque no me lo crean yo si creo en Dios yo si creo en Dios yo si creo en Dios que no cree en la iglesia es otra cosa pero yo si creo en Dios y te digo yo estoy muy agradecido con Dios y con la vida porque yo creo que Dios nos va poniendo a las personas indicadas en nuestros caminos en la vida y te digo ustedes fueron una de esas personas te digo que les he agarrado mucho cariño este hemos seguido adelante de una amistad muy padre te digo también pues darle las gracias porque pues me ha puesto gente seguidores este que más que seguidores ya parte de la familia a distancia el tremendo Isaac Amba te digo este porque todos los seguidores que están aquí el tremendísimo Carlos Edgar Elena te digo y te digo pues son personas muy valiosas yo creo que dentro de la vida de cada quien este que nos aportan cosas muy interesantes nos aportan vivencias experiencias y pues te digo más que nada pues seguir echando seguir echando los kilos y seguir echando las ganas este agradecerle a Dios día con día por un día más un día nuevo este es lo que no cree a ver si no me sale un y te digo echarle ganas te digo y pues más que nada te digo agradecerle a Dios porque nos ha dado yo creo que lo más valioso que puede tener el ser humano que es la vida digo el despertar día con día la comida y lo despertar día con día ya ya eso es es algo muy maravilloso que 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 Dios nos da y ya el resto lo hacemos nosotros y como dice Ambar los tiempos de Dios son perfectos mi Pepe tú haz lo que tengas que hacer tus planes tus estudios y este que lo demás se irá acomodando con el tiempo y si haz un en vivo para pues para estar contigo acompañarte apoyarte si ahora si que si si se puede lo hago y si dice Ambar es que tiene que conocer socializar para que vea que Dios es maravilloso también su gratitud exactamente es que bueno se va a escuchar raro pero yo en realidad no 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 soy muy creyente de Dios soy más creyente de de Satanás no te digo muy respetable en serio te digo yo sí yo creo en Dios a mi manera no es la manera en que todo el mundo sabe que tú sabes que la iglesia y yo somos enemigos amables no es así pero o sea yo sé que me voy a contradecir por mis protecciones y todo lo que les enseñé hace rato pero a lo que voy es de que por la experiencia que tuve y todo eso que de que vivir fue como que me me llegó el punto de voy a creer más en esto porque él sí se me presentó y cuando pedí apoyo por otra persona no no llegó ¿qué me explico? es ese conflicto que muchas personas tenemos con Dios y es un cuento yo creo que en cabal es un cuento que en cabal pero tengo no, no o sea muy respetables las experiencias de cada quien y todo y pues bueno mi Pepe gracias gracias por esta por esta plática más que entrevista plática para que la gente y los del grupo conocieran un poco más a Pepe que Pepe también fue un colaborador investigador gracias te duro te duro y te digo gracias por por esas experiencias que nos compartiste es el 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 compartiéndose también porque el proyecto terminó y todo pero te digo su amor sale para todos como dice Ambar y y el compañerismo aunque muchos no lo no lo no lo no lo practique digo ya vimos que que ahí hay gente que andan en lo mismo que nosotros investigadores y exploradores que que nos apoyamos digo yo estoy muy muy agradecido con 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 la gente con los seguidores con con la familia de Garjo García de hecho yo quería decirles yo estoy mucho más agradecido con con usted porque porque desde el principio creyó en el en el proyecto nos dio un nombre nos dijo y nos apoyaba y no tengo más palabras que decirle porque pues fue para mí fue hermoso fue fue una chingonería fue vivir unas experiencias bien cabronas de que ya lo que le digo papá Jorge papá Jorge no no tenemos para ir a investigar no te preocupes te doy 100 pesos y nos deposita más bien pesos si te digo el más que nada es es que así debe de ser el apoyo el apoyo el apoyo te digo porque como dicen hoy por ti mañana por mí este y te digo si uno puede apoyar hay que apoyar si uno puede motivar a otras personas a que sigan hay que motivar hay que jalar de hecho también estoy agradecido con Iván y con Ángel porque también ellos fueron los que nos dieron esa pauta también de salir adelante en Iván porque nos ponía un chivo de cosas bien cabronas de Ángel porque fue el primero que nos ha entrevistado y de hecho apenas estaba revisando el perfil de antes y sale la entrevista con usted con Ángel con Iván sentimientos encontrados y sí y no tú sabes que el apoyo siempre va a estar aquí para los proyectos que quieras hacer ya vieron ayer el grupo que el apoyo está para todos cero envidias porque también no me han enseñado eso al contrario nada más es profanador de tumbas y nada más es profanador de tumbas y pollero pero te digo si más si más exploradores en buena onda e investigadores que que anden en el mismo que sintonicen en el mismo canal que los que estamos ahí se quieren unir para apoyo lo pueden hacer este y pues van a ser recibidos con los brazos abiertos y pues vamos a estar echando ganas ahora sí te digo porque todos estamos unidos por una misma causa que es llevar contenido original contenido transparente y eso es lo bueno eso es lo importante eso es lo básico y pues echarle ganas ¿sí? Almar es un profanador para ir a colaborar de volada te invito a profanar a salvar no te creas no, no ya saben la invitación está hecha para las personas que quieran venir a investigar a qué ciudad Juárez hay lugares muy padres a mí me prometió nunca me llevo no es cierto no se crea pero hay que ser la oportunidad de ir a volada sí, sí, sí no, no ya con esto llegamos al final muchísimas gracias en verdad de corazón te quiero mucho te aprecio mucho eres un pásor una persona de sentimientos muy bonitos una persona que vale la pena tenerlo en la vida y pues seguirle echando ganas a mi pepe fíjate no, sí ama lo vamos a a profanar tumba no, ahora sí que pues gracias a usted por darme el espacio y poder contar ¿no? ahora sí que no muchos se van a atrever a volver a hablar de lo que que hicieron en el urbex en las exploraciones porque obviamente cuando se supone que se queman se alejan pero pues obviamente yo me 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 di la oportunidad y aquí estoy pienso yo gracias y todos los que me escucharon así que espero les haya gustado mi experiencia no sé no, vas a ver que sí y te digo no, pues muchas gracias mucho, pero un abrazo a esta ciudad de México este pues ya saben que que este espacio es para ustedes aquí en la podcast no es paranormal no los reprimimos para nada ustedes pueden hablar como ustedes tienen pueden presentar ¿puedo decir algo antes de que se corte la 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 que chimen a su madre los envidiosos ¡ah! ¡qué la chica! Sí, sí la verdad que sí no es coto es coto es coto no la censurar corte, corte no, al feliz aguanta vara eso espero pero sí no, pues dale por mi Pepe muchísimas gracias gracias, gracias ya sabes que aquí tienes tu espacio para cuando gustes este como le dije ambas la vez pasada también aquí tiene el espacio para cuando guste cuando quieran abordar algún tema de interés este ya saben o que yo tuve una visualización no sé si sea así pero hay una cruz color rosa y es un lugar donde hay locura de mujeres ahí esa mujer se llama Leticia no sé pero me dio por ir a ver espiritualmente no sé si hay cementerio de mujeres solamente pero se ve a lo lejos lámpara no entendí en donde ambas viste la visualización ya les dice ambas que perdón mi Pepe aquí somos familia ya te la sabes así es así es así es gracias ambas gracias y te digo no, no pues ya saben todos todos los que están viendo el podcast igual los seguidores quien quiera compartir alguna experiencia en Ciudad Juárez ah ok sí ahorita les platico ahí por el grupo en Varese Rollo pero sí no es un panteón pero algo hay de eso y sí es por puras mujeres que fue cuando estuvo el el feminicidio aquí en todo lo que da pero ahorita lo platicamos ahí por 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 el grupo para si hay personas que nos están viendo de aquí Juárez por respeto para que no no van a decir que está haciendo uno peña de árbol caído y aparte y aparte ya son las 10 la verdad que sale el coco pero sí me va a costar trabajo tender mi cama ya no, no, no yo ya no habrá chineshanza de tenderlo a la mañana por eso es la tarde que yo creo que estaría acostado editando y tapar no, pero ya veo que yo no me duermo no me duermo en el en la cama me duermo en el suelo y sí sí, no no, pues muchas gracias un abrazo ya sabes que aquí tienes tu casa y el día que quieras abordar un tema nomás me dices y con gusto abordamos un tema igual para todos los que nos están viendo Amar también ya sabe que el día que quieras abordar un tema aquí lo podemos abordar este cualquier tema que quieran tratar este es su espacio tampoco que no eres paranormal no lo limita al contrario los echa a perder ya no vuelvo a hacer entrevista entonces sí, no, no no, no es cierto pero aquí todo aquí todo se hace con respeto no, no, no no, no no, pues dale pues es muy bonita noche gracias por haber estado aquí este nos vemos cuídate ya este para discutir bye cuídense todos un abrazo ya está y bueno amigos pues muchas gracias a los que estuvieron aquí apoyándonos en este de Apoco de Madres Paranormal que pasen una excelente noche ya saben que aquí tienen su espacio y pues bueno que más nos queda decir nos vemos este viernes en otro podcast gracias a todos que estuvieron aquí apoyando un abrazote y este y ahí ahorita echamos el charay por el por el por el grupo y les cuento ahorita esa visión que tuvo Ámbar porque si hay algo de eso es que pasen bonita noche se despide su amigo Garjo García y nos vemos en un próximo podcast Madres Paranormal bonita noche hablando de lo que sucede dentro de las morgues como les decía ahorita Ernesto es médico el doctor en Ciudad Guadalajara este es lo que te vas a encontrar pues en lo que es los servicios médicos no nada más conmigo se volvió a aprender al minuto la volvió a pagar se volvió ya ves que hay mucha gente que o hay muchas historias que dirán en torno a todo esto de cierta forma que dicen no es que yo trabajo en un amor y que abren o cierran puertas o que me hablan o que me caminan inclusive hay videos